Escucha, Gorgito David, presentando un nuevo material, un tema que dice así Me miras, me buscas, pero cuando te hablo ni javirá me pasas Que onda con vos, que está lastimando y jugando con mi amor Si no me quieres así le ha cortado el que no me importa Si es lo que vos quieres, pero no vengas con la mentira Que estás arrepentida, porque no te creo esta vez No, no, vos estás jugando y yo de verdad me enamoré Oh, 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 si vas a mentirme me conseguí la fecha y que te vaya bien Oh, 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 vos estás jugando y yo de verdad me enamoré Oh, 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 si vas a mentirme me conseguí la fecha y que te vaya bien Oh, 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 oh Gracias por ver el video